Living Neverland, una película del director británico Dan Reed, reabrió esta semana el escándalo por presuntos abusos cometidos por Michael Jackson. El filme de cuatro horas de duración y difundido en dos partes por la cadena HBO contiene graves denuncias de pedofilia contra el rey del pop, fallecido de sobredosis en 2009, a los 50 años. El documental está centrado en James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36, que rememoran hechos separados en los que su ídolo habría abusado de ellos cuando eran niños, en su mansión de Neverland. Los abusos habrían comenzado cuando Robson tenía siete años y cuando Safechuck tenía diez. Ambos describen cómo el cantante los invitó a involucrarse en su vida de ensueño, se ganó la confianza de sus familias y los habría manipulado para que mantuvieran sus relaciones sexuales en secreto. No hay tantos elementos nuevos porque mucho de eso ya ha sido dicho, pero sí en la cantidad de detalles que contiene el documental, es muy específico sobre los actos sexuales que habría cometido Jackson. En 1993, Jackson fue acusado de abusar de un niño de 13 años y cerró el caso con un acuerdo extrajudicial. En ese entonces, Robson y Safechuck aseguraron que el músico nunca los había tocado. Ninguno de los hombres modificó su historia hasta hace poco, cuando fueron padres. Ambos presentaron sus propias demandas, que fueron desechadas porque habían prescrito. Los herederos de Jackson desestimaron las acusaciones del documental y demandaron a HBO en 100 millones de dólares, por lo que califican de asesinato póstumo del rey del pop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!